Somos un equipo y al enfrentarnos a los miedos pues de todas maneras los miedos son a veces mentales creados por experiencias que hemos tenido en el transcurso de la vida o en el transcurso del espíritu porque el espíritu es infinito cierto desde el cuerpo es lo que tú tienes aquí por un tiempo y ya yo aquí ya ya tengo unas directrices para trabajar y ahí se van presentando listo entonces te vas a concentrar en mi voz si es tarde no pienses en tiempo no pienses en qué pena decir esta barbaridad que yo veo no expresar todo lo que tú vas a ver en tu mente que puedes tú decir no esto es mentira no no lo racionalice estoy viendo esto y ahí empezamos a trabajar todo eso listo esto te va a traer unos beneficios extraordinarios de pronto no todos los que recibamos porque como es tratamiento terapéutico pero sí desde el primer momento empiezas a sentir cosas mejores y listo entonces cierra los ojitos te vas a sentir cómoda acomoda tu cuerpo que te sientas que te sientas bien muy bien vamos a trabajar con hiperventilación que es una técnica de respiración cuando uno suspira acuérdate cuando suspiras entonces llenas tus pulmones lo máximo y sueltas el aire y así y así lo repites desde el momento en que yo te diga ya listo entonces respira fuertemente eso libera y mantén ese ejercicio concentrado en mi voz y concentrada en mantener esta posición de respiración sientes en este momento cómo te llenas de oxígeno y siente tus pulmones llenos de oxígeno imagina cómo se llenan vamos a jugar con la imaginación en la medida en que tú vas respirando y vas desocupando tu cuerpo se va relajando y mi voz te ayuda a este ejercicio de relajación profunda siente tu cuerpo de cabeza a pies a la vez vas respirando vas sintiendo cómo el aire llega y el aire se va y cómo mi voz te ayuda a relajar y te sientes muy bien porque tú como yo sabemos que vamos a ir a tu interior que vamos a ir a aprender a vivir y tú alégrate porque de una u otra manera te acuerdas de ti y te vas a dar este regalo continúa respirando cuento de uno a diez y al llegar a diez estás totalmente relajada solamente escuchando mi voz y muy tranquila y a la vez vas sintiendo felicidad en la medida que voy sumando también va sintiendo mucha felicidad porque viene muchas cosas para sanar que de una u otra manera nunca lo hemos tratado desde tu alma y tu cuerpo se va relajando cada vez más y más y escuchas mi voz y mi voz te ayuda a relajar a relajar y te sientes tranquila en paz en armonía feliz dos dos te das cuenta que existes te das cuenta que eres importante y que tú tienes que darte esa importancia así el mundo o muchos del mundo no lo reconozcan y te sientes cada vez más y más relajada porque tú te vas a dar tu existencia tres tres sientes sientes tu cuerpo muy pesado muy pesado muy pesado o liviano siéntelo pesado pero el espíritu liviano siéntelo déjalo que descanse que se escurra en la cama déjalo ahí que se marque en la cama y tu espíritu lo sientes liviano porque es con quien vamos a trabajar y el mundo celular de tu cuerpo empieza a estar tan tranquilo tan feliz que todo tu sistema nervioso está tranquilo muy tranquilo y disminuye esa actividad que te ayuda a relajar cada vez más y más tres y entras en un sueño en un sueño muy profundo pero me escuchas y los dos estamos dentro de ese sueño cuatro la felicidad se incrementa porque te sientes importante porque siempre eres importante cinco muy concentrada muy tranquila una respiración lúcida serena sanadora llena de oxígeno para esta vida bella cinco cinco si en algún momento me dejas de escuchar o sientes que la señal se cae pues simplemente despiertas vuelves vuelves aquí y te conectas no es este es el que escucha como un como un helicuador ahora si es es el computador no sé si este déjalo cualquier ruido por más estruendoso que sea te ayuda a relajar ninguno te va a interrumpir cinco cinco seis estás cada vez más y más relajada más y más tranquila y te sientes en tu universo en tu existencia y eso te gusta siete al llegar a diez te sientes tan bien que todavía no quieres levantarte estás tranquila estás en sesión terapéutica estás en interiorización estás dialogando con tu alma ocho sientes una tranquilidad pero me escuchas claramente y me respondes muy bien cuando sea necesario pero sientes una felicidad extraordinaria nueve nueve qué bonito estar en este estado qué hermoso tiempo que te estás dedicando para ti porque desde tu alma vienen las cosas grandes para tu cuerpo diez muy profunda muy serena estás en un sueño precioso en un sueño que genera solo alegría y sanación ahora desde que tú llegaste a esta dimensión no nos enseñaron primero porque éramos muy pequeños no entenderíamos a enfrentar obstáculos en la vida muchos obstáculos quizás se nos han presentado y los vimos como obstáculos y esos obstáculos nos han creado miedo entonces mira ahí al frente de ti imagina una aspiradora o un horno lo que tú quieras una aspiradora un horno un horno de leña una bolsa un televisor con cuál quieres trabajar para que todos los miedos se vayan desde algún aparato de estos tecnológicos o con una varita mágica pero hay mentira con 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 la aspiradora bueno entonces diseña esa aspiradora los colores que tú quieras lo grande o pequeña como tú quieras pero súper poderosa si me imagino grandes calientes mayores de una pared me imagino a Jesús con un que me va a aspirar todo lo malo entonces todo lo que son miedos necesito que esa aspiradora se los lleve porque ahorita vamos a identificar qué miedos eran los que habían para ayudar a que se alejen y se vayan qué miedos tú percibes de tu existencia esta u otra existencia no los racionalices solo llegan ahí y los vas entregando a esa máquina que los absorbe y se los lleva y ya no están contigo hay 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 un miedo de delirio y persecución que no están contigo que no están contigo